Buscando encuentro Es parte de Dios y de mí también Encuentro buscando Que somos uno en el amor Encuentro buscando Que somos uno en el amor Buscando encuentro Que cada ser Es parte de Dios y de mí también Buscando encuentro Que cada ser Es parte de Dios y de mí también Encuentro buscando Que somos uno en el amor Encuentro buscando Que somos uno en el amor Buscando encuentro Que cada ser Es parte de Dios y de mí también Buscando encuentro Que cada ser Es parte de Dios y de mí también Encuentro buscando Y somos uno en el amor 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 Buscando encuentro Buscando encuentro Que cada ser Es parte de Dios y de mí también Gracias por ver el video